En esta Navidad de Día de Reyes, el Pedal de Oro es tu mejor opción. Descuentos en todas las motocicletas Itálica, los mejores financiamientos adaptados a tu medida, la mejor variedad, el mejor precio y las mejores marcas de bicicletas. Gran surtido y variedad de refacciones. Conoce todas nuestras instalaciones. El Pedal de Oro, 48 años contigo.